Ladrones entraron a la oficina de la dirección del Centro Escolar Cantón Caldera de Apastepeque en San Vicente y se llevaron tres computadoras portátiles, instrumentos musicales, una grabadora mini componente y un bafle de sonido informaron autoridades de dicho centro. Los delincuentes quebraron la duralita y cortaron los barrotes de protección del techo y para salir con lo hurtado, forzaron la puerta que tenía doble llave así como el balcón. En la oficina había una alcancía que también la quebraron y se llevaron el poco dinero que tenía. Asimismo la bodega en la que guardaban frijol, arroz, leche y otros enseres que preparan a los alumnos también fue saqueada. La directora del centro educativo dijo que fue ella quien descubrió que las puertas de la dirección y la bodega estaban abiertas cuando llegó a la institución esta mañana quien dio aviso a la PNC. Las clases de hoy fueron suspendidas. Inspecciones oculares de la Policía Nacional Civil llegaron a la escuela y dijeron que la investigación inicia pero que podría tratarse de delincuencia común, aunque tampoco descartaron que pandilleros hayan participado. La directora pidió ayuda a las autoridades de educación central, principalmente en el tema de los alimentos, ya que los niños se han quedado sin esto que es muy importante para el desarrollo de su estudio externo. Informó para la prensagrafica.com Mirna Velásquez.